Buenos días, yo soy John Parrack, profesor aquí en la University of Central Arkansas, y es mi placer charlar con ustedes hoy sobre esta charla que se llama Otro Lazarillo, la edición de Alcalá. Y claro, en este momento ustedes están pensando, bueno, ¿y qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué voy a aprender? ¿Y cómo me puede servir? Y los propósitos de la charla son básicamente los siguientes, ¿no? Primero quiero hablar un poco sobre la España imperial, y quiero que reconozcamos que sea un periodo histórico caracterizado por grandes cambios políticos, religiosos, geográficos y literarios. Claro, llegan los Habsburgos en la forma de Carlos I, Carlos V. Hay cambios religiosos en cuanto a la reforma y el protestantismo y la contrarreforma, que es una respuesta. Tenemos cambios geográficos por el encuentro de dos mundos y el nuevo mundo. Y claro, hay cambios literarios, que es lo que vamos a discutir hoy. Este periodo también se caracteriza por la búsqueda de la verdad, y hablaremos un poco más de esto en un momento. Y claro, es muy inestable por todos estos cambios que han pasado. Segundo, es importante entender que Lazarillo de Tormes, como un texto, nos ofrece nuevas lecciones con cada lectura. Es difícil leer este texto una vez, a lo mejor, pero el texto nos ofrece más con cada lectura. Es uno de los efectos de la literatura clásica. Siempre nos ofrece nuevas lecciones con cada lectura. Y en esta charla vamos a comparar diferentes versiones del texto y estudiar o analizar algunas posibles lecturas de todo esto. Y claro, el texto mismo, por sus variantes, sirve como la base de muchos debates sobre el mismo texto. Con este tipo de literatura, con literatura medieval y de este periodo, a veces incluso el texto mismo es algo que tenemos que evaluar y que analizar, y es un tema de debate. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre las interpolaciones, que son variantes textuales que aparecen en la edición de Alcalá. Y estas representan alternativas de lectura y revelan, por lo menos, una lectura temprana del texto. No sabemos si son del autor original o si son de otra persona, un segundo autor o un editor, si quieren. Pero en cualquier caso, es una respuesta casi inmediata al texto. Y vamos a analizar el texto críticamente y estudiar las interpolaciones y los cambios o variantes para ver lo que nos pueden comunicar. Bueno, primero, la España imperial. ¿Qué es? De fin, no quiero hablar un poco sobre esto porque es una terminología que yo prefiero. Cuando yo me refiero a la España imperial, eso indica más o menos lo que en inglés se llama el Early Modern Period, ¿no? En el pasado se usaba, y todavía se usa, el término siglo de oro para hablar de este periodo. Este término no me gusta realmente porque comunica varias ideas que realmente son falsas, ¿no? No es un siglo, es realmente dos siglos, por lo menos, y la idea de oro comunica una riqueza económica que realmente no existía, ¿no? Claro, sacaron oro y riqueza del Nuevo Mundo, pero la realidad es que hubo varias crisis económicas y bancarrotas, ¿no? En términos estéticos, podemos dividir este periodo en dos partes. Una primera parte, el Renacimiento, que intenta idealizar un poco, y el Barroco, que representa una complicación de esta idealización. Y durante el periodo, si quieren distinguir la España imperial de la Edad Media, creo que podemos hablar de varios asuntos. El humanismo, que surge por toda la Europa Occidental, el cuestionamiento de autoridades clásicas, y esto afecta a la religión y la ciencia, y avances tecnológicos como la imprenta, que exagera o hace crecer la inestabilidad, porque ahora hay más textos que están en todas partes para las personas que pueden leer. Y nace también la ciencia moderna en figuras como Copérnico y Galileo, que representan un cambio drástico y una amenaza a la Iglesia y las ideas anteriores. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el impacto del humanismo. Este dibujo para mí es muy icónico y significativo. Es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, y creo que a lo mejor lo han visto en cierto momento. Es un dibujo de más o menos 1490, y revela la preocupación de da Vinci por la perfección, el equilibrio y la verosimilitud. Hablaremos de la verosimilitud en un momento, pero primero quiero hablar de la idea de la perfección y el equilibrio. Es importante en todo este periodo la idea de perfeccionar la relación que existe entre el ser humano, el hombre, y su universo, lo que es el microcosmos donde vive. Y esta figura, el hombre de Vitruvio, está buscando, es una figura perfecta, claro, porque da Vinci intenta dibujarlo exactamente como era, con dimensiones que él había medido. Pero este hombre está buscando su equilibrio, pero este hombre está buscando su equilibrio en el universo. Es una figura inestable, ¿no? Como vemos, está en movimiento, a diferencia de figuras de la Edad Media. Y si miramos las posiciones de los brazos y las piernas, en realidad hay 16 poses diferentes, ¿no? Entonces, está en movimiento, es una figura inestable. Y este hombre está empujando los límites o probando los límites de su universo, ¿no? Está en el centro de un círculo que representa el paraíso, o sea, el universo divino, y un cuadrado que es la tierra, ¿no? Y esto es exactamente lo que Lazadio está haciendo también. Él está intentando probar los límites de su existencia también. Bueno, ahora, la verosimilitud, ¿no? Este término que ya mencioné y que es importante. La verosimilitud tiene importancia con la literatura y con el arte, ¿no? Entonces, cuando hablo de verosimilitud artística, esto indica que algo tiene la apariencia de la verdad, o sea, la posibilidad de ser creíble. Hay una coherencia interna con el mundo literario o artística. Y hay manifestaciones idealizadas y también realistas de la verosimilitud, ¿no? En este cuadro de Murillo, que es un siglo posterior a Lazadio de Tormes, niños comiendo uvas y melón, lo que vemos es un claro recuerdo o eco del primer episodio en Lazadio donde el ciego y Lazadio comen uvas, ¿no? Dos a dos o tres a tres es una competencia y, claro, encuentra, bueno, el ciego se da cuenta de quién está mintiendo, ¿no? Bueno, los dos. Y lo que vemos en el cuadro destaca la búsqueda de la verdad en la humanidad de las figuras y la pobreza. No tienen zapatos, la ropa es vieja y están comiendo todo lo que puedan tan rápidamente como sea posible porque escasea la comida. Otro cuadro que también tiene verosimilitud artística es cuatro figuras en un escalón, también de Murillo. Y este cuadro representa un posible recuerdo de la prostitución de la madre que vemos en el primer tratado. La mujer que está al fondo es una prostituta, sabemos esto, por la cara o la mueca que nos da y lo que está haciendo para esconder una parte de su cara. Y vemos los mismos temas de la pobreza con el chico que también tiene una ropa pobre, ¿no? Y las otras figuras también. Ok. Ahora quiero hablar un poco sobre la importancia de la segunda o tercera lectura. ¿Por qué debemos leer un texto más de una vez? Bueno, es una manera de entender mejor el lenguaje y el argumento, ¿no? Bueno, podemos descubrir detalles nuevos y, eso es lo más importante, podemos analizar el texto de una manera más profunda. Bueno, claro, ahora se están preguntando, ¿y qué? ¿Cuál es el propósito de este análisis detallado? Bueno, nuestro propósito es entender que hay dos versiones del texto. Primero, en 1554 se publicaron cuatro ediciones, en Amberes, Burgos, Medina y Alcalá de Henares. Las tres primeras son lo que yo voy a llamar el texto básico, que no tiene variantes. Coinciden, ¿no? En todos los detalles. Puede haber diferencias de ortografía, pero los textos son iguales. En la edición de Alcalá de Henares hay variantes, seis interpolaciones o variantes o pasajes que se añadieron al texto y una omisión importante. Y lo que haremos ahora es evaluar el valor de estos variantes y reconocer que estamos todavía aprendiendo cosas nuevas sobre el texto, incluso después de cuatro siglos. Un poco sobre las ediciones. Bueno, por varios siglos había tres ediciones del texto de 1554, Burgos, Amberes y Alcalá. Y sabemos que existían ediciones X e Y que ahora no existen, hasta ahora han desaparecido y que son de unos años antes. Dos, tres, cuatro años antes, tal vez. Pero seguimos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Todo esto cambió en 1995 con el descubrimiento de una nueva, una cuarta edición publicada en Medina del Campo que es del mismo año. Entonces, todas las ideas, bueno, algunas de las ideas han tenido que cambiar para incorporar la edición de Medina. Lo que tenemos aquí es la portada de la edición de Amberes que comunica el título básico de la novela, ¿no? La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Bueno, pero en Alcalá hay algunas diferencias, ¿no? El título añade nuevamente impresa, corregida y de nuevo añadida en esta segunda impresión. O sea, el texto sabe que es diferente. El texto tiene esta conciencia, ¿no? De sus diferencias y de sus variantes. Y como ya mencioné, no tenemos seis pasajes que aparecen en los tratados 1, 5, 6 y 7. Y hay una omisión importante de una parte del título del cuarto tratado. Y esta es la portada, ¿no? De la edición de Alcalá. Ok, ahora vamos a entrar en unos detalles y hablar de las interpolaciones en más detalle. Ok, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, a la izquierda he marcado con dos asteriscos los tratados que ustedes habrán leído, ¿no? El prólogo y los tratados 1, 2, 3 y 7. Pero incluyo aquí todos los tratados y los amos de Lazarillo, ¿no? Ok, interpolaciones. Bueno, la primera aparece en el primer tratado y revela al ciego como una figura sabio, sagaz y profético, como Tiresías de la literatura clásica. Hay un eco, bueno, hay dos ecos importantes de esta primera interpolación, más al final, ¿no? En las interpolaciones 4 y 5, en el séptimo tratado, donde Lazarillo se arrepiente de su tratamiento del ciego y se revela que el ciego es una figura realmente positiva en la vida de Lazarillo. Eso es diferente, ¿no? De lo que vemos en el texto básico. Y hay menos ambigüedad en cuanto a su entendimiento de su situación al final. Ok, entonces, interpolaciones 1, 4 y 5 forman como una parte. En el cuarto tratado hay una omisión en el título y el resultado es que la crítica es más general y menos aguda. En el quinto tratado hay dos interpolaciones. Una, donde la crítica de la limpieza de sangre se exagera más, pero se dirige a la clase baja. Y eso es importante porque la clase baja no puede responder, no puede ofenderse, no puede causar problemas para los editores de la novela. Y también se reconoce que Lazarillo reconoce que el burdero es una figura bastante positiva en su vida y que lo trató bien. Y finalmente, si saltamos al séptimo tratado otra vez, la última interpolación revela que el texto al final final admite una continuación. No tiene un desenlace cerrado, ahora es un desenlace abierto. Podemos ver una continuación, como en Hollywood, con las películas. Ok, ahora, bueno, ¿cómo cambia el texto? Entramos en algún detalle ahora. La primera interpolación del tratado 1 incluye esto, ¿no? La descripción es que hació de un cuerno y con un gran suspiro dijo, Oh, mala cosa, peor que tienes la hechura, de cuántos eres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena y de cuán pocos tenerte ni aún oír tu nombre por ninguna vía. Ok, eso es el ciego quien habla, ¿no? Ok, eso es importante porque el cuerno es un símbolo muy conocido de ser cornudo, ¿no? O sea que la persona, su pareja, tiene relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Y la cuestión, claro, al final de la novela es hasta qué punto lo reconoce Lazarillo, ¿no? Cuando dice que está en la cumbre de toda buena fortuna, ¿no? Entonces, lo que hace esta interpolación es afirmar el poder profético del ciego, nos hace anticipar este tema y prefigura la verdadera situación de Lazarillo al final. Ok, antes de seguir, quiero solamente citar claramente, ¿no? Que todas estas citas que utilizo salen de la edición crítica de Francisco Rico y las citas se refieren a la página, ¿no? O sea, en este caso, página 39 y el número de la nota al pie de página, o sea, nota 109. Eso es importante porque al incluir a las interpolaciones en las notas al pie de página, muchos estudiantes no las ven, ¿no? Porque están en letra pequeña y tienes que salir del texto para buscar las diferencias y los comentarios. En otras ediciones pueden aparecer dentro del texto, por ejemplo, en letra cursiva, y esto, bueno, privilegia un poco más estos variantes. Entonces, incluso la posición de los variantes en la edición comunica, bueno, un análisis por parte del editor. Ok, ¿cómo cambió el texto con respecto a la omisión y la segunda interpolación? Bueno, en la edición, en el texto básico, en las ediciones de Burgos, Amérez y Medina, el título es ¿Cómo Lázaro se asentó con un fraile de la merced y de lo que hay que se dio con él? En Alcalá, se quita, se omite de la merced. Eso es importante porque ahora la crítica es más general, ¿no? El orden de la merced no puede ofenderse, no puede responder, no puede buscar la censura de la novela. Y en el quinto tratado, añade un episodio que comienza de esta manera. Acayestionos en otro lugar, el cual no quiero nombrar por su honra, lo siguiente. Ok, otra vez tenemos una crítica, pero es una crítica general y ambigua, que no ataca a ningún grupo o lugar específico. No puede mencionar Toledo u otra ciudad y entonces, bueno, tener problemas porque los nobles u otras personas importantes de este lugar se ofenden. Y creo que esto también demuestra que el segundo autor o editor es realmente muy consciente de la posible censura de la novela. Y esto es importante porque en 1559, el índice de Valdés sí censuró la novela. Entonces, es algo, es una preocupación válida. Ok, vamos a mirar ahora la tercera interpolación que aparece en el quinto tratado. Y el texto básico dice, Finalmente estuve con este mi quinto amo cerca de cuatro meses en los pasé también hartas fatigas. Pero Alcalá añade, Aunque me daba de comer a costa de los curas y otros clérigos, lo iba a predicar. En el séptimo tratado, el texto dice, Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden en almonedas y cosas perdidas, a acompañar a los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance. Alcalá añade, En el cual oficio llevaba una buena soga de esparto. Conocí y caí en la cuenta de la setencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona, claro, referencia a la primera interpolación, y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó, que después de Dios, él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy. Bueno, los amos ahora son figuras más positivas, ¿no? Cuyo tratamiento de lazarillo realmente no es tan cruel como en las otras tres ediciones. El burdero, ¿no? Bueno, le daba de comer, ¿no? Y el ciego es la persona que le dio la vida, ¿no? Lo que vemos, además de una reevaluación por parte de lazarillo de sus amos, es que él se revela como una figura más contemplativa y autoconsciente, que recuerda y evalúa su propio pasado. Y eso es importante porque esta autoconciencia tiene un impacto sobre su entendimiento de su propia situación, ¿no? Actualmente. Bueno, ¿cómo cambia el texto en la quinta interpolación? Ahora, tratado siete. Más malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué, y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad. Bueno, y ahora añade Alcalá. Aunque en este tiempo he tenido alguna sospechuela y ha habido algunas malas cenas por esperalla algunas noches hasta las laudes, o sea, muy tarde, y aún más, y se me ha venido a la memoria, ¿no? Otra vez, la autoconciencia de que la memoria, lo que me amo, el ciego me dijo en escalona, estando asido del cuerno, ¿no? Otra vez, el símbolo de ser cornudo. Aunque de verdad siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme mal casado y no le aprovecha. Bueno, claro, otra vez vemos el poder profético del ciego, porque lo que el ciego dijo hace años tiene lugar, ¿no? Lazarillo es cornudo, ¿no? Al mismo tiempo, el texto ahora, con esta interpolación, lo caracteriza como un personaje autoconsciente y nos da introspección psicológica, ¿no? Vemos lo que Lazarillo ahora está pensando, ¿no? No tiene sospechas, tiene una idea de lo que está pasando. O sea, él sabe, pero no quiere reconocer. Y, claro, para la interpretación o la lectora de la novela completa, esto contribuye a la claridad del texto con respecto a lo que significa, ¿no? La cumbre de toda buena fortuna. Es más irónica ahora, ¿no?, que antes esta afirmación. Bueno, y la última interpolación ocurre en la última frase de la novela, donde el texto básico dice, Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Pero Alcalá añade la frase siguiente, De lo que de aquí adelante me sucediere, futuro de subjuntivo, pensando en eventos futuros, avisaré a vuestra merced. Claro, entonces, el final, el desenlace cerrado, se pierde. Ahora tenemos la posibilidad de publicar una continuación. Bueno, ¿qué debemos aprender de todo esto? Creo que para mí las conclusiones son las siguientes. Y, bueno, Lazarillo es un texto inestable, ¿no?, como hemos establecido, que tiene variantes significativos en la edición de Alcalá. Y que esta lectura, una lectura detallada de los variantes, puede enriquecer nuestra comprensión del texto y la sociedad en la cual apareció, ¿no? Muchos críticos consideran los variantes como apócrifos, o sea, escritos por otro autor. Pero mi punto de vista es que todavía revelan opiniones y respuestas de uno de los primeros lectores del texto. Es como una reseña, ¿no?, inmediata, de lo que revela el texto y de las amenazas que representan. Es una reacción intratextual, ¿no?, que ahora la reacción de una persona se ha incorporado dentro del texto. Y vemos la preocupación por la censura, la preocupación por ganar dinero, ¿no?, entre otras cosas. Y, claro, en el plan más global, Lazarillo es como el hombre de Vitruvio, ¿no? Está en el centro de su mundo, en la novela, ¿no?, e intenta empujar los límites sociales y económicos de su vida sin romper del todo el equilibrio y la armonía. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esto les ayude en su preparación para el examen. Muchas gracias.